Los Magníficos fue una de esas series que todos vimos de chicos, o al menos la recordamos por algunas cosas, como por ejemplo su genial intro con esa melodía pegadiza, o por la hermosa camioneta de Mario Baracus, que me encantaba, además de sus carismáticos personajes, sin duda una serie que marcó mi infancia y la de muchos, pero también fue una serie que estuvo llena de curiosidades y secretos, por eso hoy quise traerles los mayores secretos y curiosidades de Los Magníficos. Sin más, comencemos. Como la mayoría sabrá, el título original de la serie es el A-Team, o en español el Equipo A, pero ¿por qué se llama así? El Equipo A hace referencia a cómo se designa militarmente la creación de un grupo especial formado por soldados, ya sea ingenieros, técnicos, aviadores, etcétera, que son adiestrados para cumplir una misión en concreto, de esta forma pueden existir diferentes equipos como Alfa, Bravo o Charlie, cada uno con una misión y compuesto por miembros diferentes, así que la A del equipo significaría Alfa. Los protagonistas de la serie eran el coronel Aníbal Smith, el Capitán Mark Murdock, el Teniente Phoenix y el Sargento Mario Baracus. De los cuatro protagonistas, el más popular fue Mario Baracus, quien era interpretado por Mr. T. Hablando de este personaje, al actor le llevaba más de una hora poder prepararse y ponerse todas las cadenas y accesorios que tenía su personaje. Por cierto, el peso de las cadenas era de aproximadamente un kilo y medio, aunque esto variaba, pues en algunos capítulos llevaba menos que en otros. La camioneta de Mario Baracus era una furgoneta GMC Vendura Especial. En la serie Baracus no se llevaba bien con Murdock, pero en la vida real con quien no se llevaba bien era con George Pepper, Aníbal en la serie, quien era racista. Las peleas con Mr. T. fueron constantes durante las cinco temporadas que duró la serie. Las peleas se fueron agravando cuando George Pepper se enteró que el personaje de Baracus era más popular y querido por el público, y que incluso ganaba más que él que se suponía era el protagonista. Las peleas llegaron a ser tan fuertes que los actores se fueron a los golpes, y en este punto tú me dirás, pues Mr. T le ganaría fácilmente a la Pepper. Pero la realidad fue otra. Durante una fuerte discusión, George Pepper aplicó una llave inmovilizante a Mr. T, que le causó una importante lesión de cervicales, que aún hoy en día padece. Además de que en una pelea le rompió dos dientes de un puñetazo a Mr. T, el cual tuvo que ir al odontólogo para poder continuar la filmación. Después de ser Mario Baracus y Club Erlang en Rocky III, Mr. T no tuvo mayor relevancia ni en el cine ni en la televisión en años posteriores. George Pepper era el actor que daba vida al coronel Aníbal. Siempre fue un actor difícil de tratar, ya que tenía tendencia a pelearse con todo el mundo. Fue por eso por lo que Belinda, actriz que aparecía como la reportera Amanda, fue sacada de la serie por pedido del actor. Así fue como durante la segunda temporada ya no aparecería. Cuando el actor que daba vida a Murdoch fue a los estudios de grabación a rodar el primer episodio de la serie, entró en los camerinos y se encontró con George Pepper, el cual se le presentó de la siguiente manera. Hola, soy George Pepper y soy mala gente. A mitad de la segunda temporada cuando Melinda se fue forzosamente de la serie, introdujeron a otra chica en el reparto, la actriz Marla, para interpretar a Tania Baker, también periodista. Nada más llegar al plato de rodaje, Pepper le dio la bienvenida con la siguiente frase. Tengo que decirte esto, los chicos y yo no te queremos aquí. No es nada personal, pero esta es una serie solo de tipos. Sin duda una persona bastante especial. El coronel Aníbal fue un fumador empedernido, al igual que George Pepper. A raíz de esto, desarrolló cáncer de pulmón y murió en 1994. Dirk Benedict, actor que interpretaba a Phoenix o Fas, en Latinoamérica, padeció un cáncer de próstata a los 26 años de edad. Los médicos le dieron meses de vida si no se trataba inmediatamente con sesiones de quimioterapia, que podían generarle importantes efectos secundarios y disfunción eréctil de por vida. El actor no obedeció las indicaciones médicas. En cambio, se recluyó en una cabaña perdida en el bosque durante varios meses y consiguió superar la enfermedad gracias a una dieta macrobiótica. Durante la introducción de la segunda temporada de Los Magníficos, en la secuencia donde presentan a Phoenix, vemos como este ve a pasar delante suyo un robot, que pertenece a una serie llamada Battlestar Galactica, donde Dirk Benedict aparecía. En el episodio piloto El Pueblo de San Río Blanco, el personaje de Phoenix era interpretado por el actor Tim Dunnegan. A pesar de que hizo un buen papel, los directivos consideraron que era demasiado joven para dar vida al personaje. Así fue como Dirk Benedict se quedó con el papel definitivamente. Dwight Schultz, el actor que interpretaba a Murdo casi corrió con la misma suerte y los directivos de la serie planearon la posibilidad de excluir a este actor por otro para interpretar a Murdo, ya que según ellos, sobreactuaba demasiado. Por suerte para él, al público le encantó su personaje. Así fue como decidieron mantener al actor como Murdo en la serie. A los pocos minutos de comenzar el episodio, cuando volverás llanero solitario, podemos ver una secuencia en la que Aníbal y Phoenix escapan del coronel Decker, a bordo de un deportivo negro, momento en el cual comienza una persecución a toda velocidad. El deportivo negro donde va Aníbal es el mismo modelo que usaron en la serie del auto fantástico. Todo esto no fue más que un guiño a la serie del auto fantástico, serie que por aquel entonces gozaba de un enorme éxito. En los magníficos no moría nadie, ni siquiera los malos. Esto se podía ver porque después de cada explosión o vuelta de campana de algún coche, se cambiaba de toma, y en la siguiente se retomaba el coche o la explosión ya dichas, y se podía ver como los ocupantes del vehículo o los afectados por la explosión salían andando por su propio pie, aunque bastante chamuscados o magullados. La frase para la versión en Latinoamérica era. Hace 10 años un tribunal militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron. Y hablando de esto, ¿cuál fue el crimen que cometieron? Oficialmente se dice que durante la guerra de Vietnam, el coronel Samuel Morrison ordena al equipo que ataque el Banco de Hanoi para ayudar a finalizar la guerra. Ellos completan la misión con éxito, pero al volver a la base estadounidense cuatro días después del fin de la guerra, la encuentran en ruinas por un ataque del Big Con y todos los soldados muertos, también el coronel Morrison. Como no se pudo demostrar que cumplían órdenes de un superior ya que no quedaron pruebas de la misión, fueron encarcelados. La quinta temporada es la que tuvo más cambios en su argumento, y no fue del agrado de los fans. La serie mostraba ya en su cuarta temporada un agotamiento de ideas. Ante esto, los directivos de la serie decidieron para la quinta temporada darle un toque más realista a la serie. Así fue como a partir de la quinta temporada la serie adoptó un tono más serio, más centrado en la acción, dejando de lado la comedia que hacía gala en las temporadas anteriores, y volviéndose también más dramática. Por otro lado, el equipo A decidió trabajar exclusivamente para el general Stower, que les había salvado de ser ejecutados, por lo que Aníbal ya no era el jefe absoluto del equipo, y dejaba de ser fugitivos perseguidos por el ejército, para convertirse en una especie de funcionarios del gobierno. Esto destrozaba totalmente la idea original de la serie. También se unió un quinto miembro, Frankie Santana, el cual no tuvo una buena acogida entre los fans. Se cambió además la clásica introducción de la serie y la clásica narración inicial. En 1972, cuatro de los mejores hombres del ejército americano que formaron un comando fue eliminada, ya que ahora no tenía ningún sentido tenerla, ya que ellos ya no eran fugitivos. A pesar de que la nueva sintonía era de calidad, el cambio que sufrió la serie en general no acabó de gustar a los fans. Como era de esperarse, una vez emitidos los 13 capítulos de esta quinta temporada decidieron cancelar la serie. Así fue como en 1987 terminaba una de las series más recordadas de los ochentas. Sin embargo, la mayoría de nosotros lo conocimos en los noventas, pues fue retransmitida en varios países de Latinoamérica en esos años. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Si fue así, no olvides compartir, darle me gusta al video y suscribirte al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.